Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel para Miguel Scars, siempre presentando este programa en filosofía de ventas y de qué vamos a hablar ahora, de un tema muy interesante. La diferencia de perspectiva, de visión que tienen los gerentes de marketing, gerentes de ventas, sobre todo gerentes de ventas, sobre todo gerentes de marketing, gerentes de operaciones, cuando tienen un producto, un servicio brindando a la comunidad, ¿ok? A una colectividad, a un país, a un territorio, a un mercado X definido, y cómo abordarlo, y finalmente, ¿quién tiene la razón? Porque es un lío, es un lío. Cada vez que nos reunimos, todo un equipo de trabajo, no solamente me refiero a la gente de ventas, yo soy ventas, a Miguel lo conocen en toda Latinoamérica, yo soy ventas, 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 toda la vida he sido ventas, pero entiendo mucho, entiendo mucho de marketing, de operaciones, de logística no mucho, no es lo mío, realmente no me llama la atención en lo absoluto, ¿ok? Estamos en South Beach, yo vivo acá un par de cuadras, y estamos acá sobre la Collins. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de ventas, sucede un tema muy interesante, porque en realidad, cada uno, cada uno, y tiene que ver un poco con el higo, tiene que ver un poco con la forma en que nosotros entendemos las ventas, el marketing, social media y todo lo que está aconteciendo actualmente, pensamos que tenemos la razón, pensamos siempre que lo que nosotros estamos diciendo es lo más importante, es la solución del problema, porque las ventas de repente han caído, entonces, nosotros venimos con una solución a este problema, y no escuchamos a terceras personas, o de repente los escuchamos, pero terminamos diciendo, bueno, en fin, está bien, tienes razón, quizás en lo que estás diciendo, pero yo sigo teniendo la razón, y ahí está el problema, ¿ok? Ahí está el problema, porque la realidad de la milanesa consiste en que, no es que tú tengas la razón, o que fulano o mengano tenga la razón, es el mercado el que define quién tiene la razón al final, ¿ok? Ahora, cuando el mercado define quién tiene la razón, acontece un fenómeno muy interesante, el mercado no solamente define quién tiene la razón por una sola variable, o por un solo factor, el mercado puede definir quién tiene la razón de acuerdo a la circunstancia que esté atravesando este específico mercado, ¿ok? Este es un tema que hay que definirlo y que es importante subrayarlo siempre, siempre. Por eso, si el gerente de ventas A dice que este es el mejor camino a seguir para resolver este problema específico que podemos estar pasando, y el gerente de ventas B tiene una opinión completamente diferente, no necesariamente A, B o un C que eventualmente aparezca, tiene o no tiene la razón, ¿ok? Cuando se trata de ventas, muchos caminos conducen a Roma, pero finalmente el que define, el que define siempre va a ser, siempre va a ser el consumidor, y ese es un tema muy, 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 muy importante. El que define siempre es el consumidor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En un momento se pensó que A tenía la razón, o en un momento se pensó que B tenía la razón, o en un momento se pensó que C tenía la razón, ¿correcto? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Finalmente, el que decide quién tiene la razón es el consumidor, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando se reúnen los equipos de trabajo, no me refiero al brainstorming, ese desastre del que se hablaba en la década del 80, 70, y lamentablemente hasta incluso en la década de los 90, ya se terminó ese desastre, ¿ok? Eso ya no existe más. Y los que lo siguen practicando, están cometiendo un gravísimo error, porque siempre tiene que haber un liderazgo positivo que apunte finalmente a encontrar cuál es el resultado. Ahora bien, tenemos tres visiones. Vamos a considerar tres. No cuatro, sino solamente tres. Tenemos tres visiones, ¿ok? La una dice tener la razón, la segunda dice tener la razón, la tercera dice tener la razón. Puede ser marketing, puede ser ventas, puede ser operaciones, lo que sea. Puede ser social media que viene a ser parte de lo que es marketing. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿Y qué pasa si las tres tienen la razón? ¿Y qué pasa si ninguna de las tres tiene la razón? ¿Y qué pasa si después de mucho ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, se ha llegado finalmente a una solución en la que los tres puntos de vista terminan coincidiendo que después de haber cometido muchos errores, ¿ok? Este sería el camino a seguir. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que no importando cuál sea la educación de cada uno de estos profesionales, ejecutivos, como los quieran denominar, ¿ok? Cuál sea la experiencia, el expertise que tuviera cada uno de estos profesionales. no importando cuál sea el bagaje cultural que cargue cada uno de estos profesionales. Lo importante es lo que finalmente decide el mercado. Y el mercado a veces es muy cruel. Y si el mercado te dicta un camino a seguir, es momento de empezar a escuchar a quien tuvo más o menos la razón. Uno de ellos siempre va a ser el que tenga... ¡Que viva Alain Hernández! ¡Dale, macho! ¡Dale, macho! Entonces, uno va a ser, uno va a ser, uno va a ser el que tenga la razón. Entonces, esa persona, esa persona se termina convirtiendo en lo que viene a ser el conductor, ¿ok? Por un tiempo muy específico, una de esas tres personas de marketing, de ventas o de operaciones, termina siendo el conductor. ¿Por qué? Porque se ha dado más o menos con un camino a seguir. Con un camino a seguir. ¿Por qué? Porque hoy en día, con el tema de la internet, con el tema de la social media, lamentablemente, ya no es como antes que existía el marketing tradicional. Claro. ¿Ok? Simplemente utilizabas la prensa escrita, radio, televisión, y ya sabías cómo llegar al consumidor. Hoy todo cambió. Filosóficamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de algo muy simple. Tenemos que empezar a escuchar. A escuchar lo que dicen terceras personas. ¿Ok? Escuchar a lo que dicen terceras personas. Escucharlos en estas reuniones de trabajo. Sea ventas, sea marketing, sea operaciones, sea lo que sea. Hay que terminar escuchándolos. ¿Por qué? Porque al escuchar, ¿qué cosa está diciendo nuestro compañero? De trabajo. Finalmente, podemos detectar... ¡Ey! Lo que está diciendo tiene que ver con la forma en cómo hemos ido llegando a la solución de este problema que teníamos. Problema en una compañía comercial. Siempre es falta de ventas. ¿Ok? O reducción en ventas. Cuando empezamos a caer es ahí cuando encontramos los primeros problemas. Entonces, en conclusiones, ¿quién define finalmente si tu ruta, tu camino, tu vía, tu senda, tu sendero es el mejor o la mejor? El mercado. El mercado. Lamentablemente, el mercado siempre es el que define. Cuando el mercado define cuál es la ruta a seguir, lamentablemente, todos se tienen que quedar callados. Se acabó la educación, se acabó la formación académica, se acabó la experiencia, se acabó el yo trabajé aquí, yo trabajé allá, yo tengo este currículum vitae, esta hoja de vida, este resumen. Nada de eso sirve. En ese momento hay que escuchar a quien haya tenido la propuesta que más se haya acercado a la solución del problema. Cuando se soluciona un problema en una compañía comercial, siempre estamos hablando de números, 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 números y más números. Yo soy Miguel de Miguel Oscars, siempre presentando este programa en filosofía de ventas. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Adiós. Chau, chau.